hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego galaxy tracker bueno en el episodio anterior bueno nos mandaron una misión bastante larga aquí en el club dorado vale que es como el final ya del juego la última el último la última competición el último viaje pero antes de hacerlo nos han pedido como 33 tres recomendaciones o algo así de clubs de o sea de socios de este club y en el juego o sea en el mapa nos han marcado los tres socios de este club que tenemos que ir a visitar para conseguir sus recomendaciones y el primero de ellos por cercanía que visitamos fue este el científico que es de socio del club dorado y bueno pues nos ha y nos ha pedido que parece ser como un retrato del programador por lo que parece un cameo y tenemos que llevar desde el laboratorio a la fábrica has prometido entregar cierto cargamento a la fábrica espacial para ayudar en un experimento si hacemos este este viaje el científico nos dará su recomendación y luego tenemos marcada dos exclamaciones amarillas una aquí y otra aquí y tendremos que hacer lo propio con estos sitios no ir a visitarlos y obtener respectivamente las recomendaciones venga vamos a por este viaje que creo que eran tres cargamentos disótopos vale las 8 casillas que rodean un cargamento reactivo no puede contener ni tripulación ni pilas genial menos mal que tenemos una nave de clase 3 venga vamos una ya está instalada vale pues convendría poner las tres aquí cerca y ya quitarme las de encima no yo diría que sí así el resto de la nave la tendremos ya descontaminada si no puedo tener pilas ni ni tripulación habría que poner cargamento en estas zonas adyacentes vale o si cargamento sería una buena idea vamos a ir poniendo motores ya si eso y está por ejemplo nos viene muy bien aquí bueno muy bien no regular yo diría a ver si encontramos algo mejor para ir saliendo del paso mira está si está si no viene aquí genial y ya vamos poniendo cañoncitos que bueno pues de aquí para pausar aparte de transportar esto la clave sería salir vivos así que vamos a centrarnos en tener una nave con buenos motores buenos cañones y bastante tripulación lo cual va a ser un poco complicado ya que nos está condicionando bastante la carga está de isótopos así que vamos a poner piezas de cargamento alrededor de los isótopos en deprimiento de la tripulación y las baterías esperemos que la cosa salga bien así que venga también conviene ya ir poniendo cañones como no a tutiplén así que bueno pues carga que te quiero carga aquí necesito una t de carga o algo está vamos a salir del paso porque esto lo veo bastante complicado así que no voy a complicar mucho la vida necesitamos pues a ver así bien hemos salido bien del paso aquí necesito uno de carga como este genial a mi genius aquí sigue siendo zona restringida necesitamos carga o motores aquí también podríamos poner motores vale aquí también tenemos que poner carga o algo whatever algo esto por ejemplo aquí no lo puedo poner porque queda inutilizado así que habría que poner a lo mejor esta pieza vale por ejemplo vale aquí ya podríamos poner otra cosa vale pero voy a poner motor de todas maneras aquí tampoco podemos poner mucha cosa así que vamos a poner necesito una t necesito una t necesito una t aquí bueno no te obsesiones con la t un motor también necesito vale vamos a poner este deberías expuestas pero bueno es un mal menor vamos a ir poniendo ya pilas porque no he puesto muchas y aquí ya hay que poner un cañón mirando de frente vale ok mccay cabinas ya podemos poner también a partir de aquí pero bueno aquí podemos poner aquí ya es zona segura bueno a ver estoy saturado estoy saturado necesito un cañón o algo que me saque de este vale a ver aquí aquí podemos poner ya una cabina vale aquí no sé si lo he hecho bien creo que sí esta no porque me va a joder vivo bueno esta me gusta aquí que ponemos mierda esta no me va bien tío una te necesitamos una te ahí de mercancías o de esto o de esto vale genial aquí ya podemos poner un cañón estaba de lujo aquí podemos poner un cañón que no tengo no está no 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 pero algo parecido a esto necesitaríamos esta me la puedo quedar porque la voy a necesitar aquí necesito una te no una te de mercancías o de tuberías una te que no la tengo o de cualquier cosa da igual aunque sea el escudo es una buena idea no había pensado en poner escudos es un poco tarde ya pero bueno aquí ya sí que podemos poner baterías o había una de baterías de cuatro pero vamos a poner esta mira ya está listo no voy a calentar la sesera esta que me había guardado la podemos poner aquí genial vale me faltan cañones vale vamos a poner este aquí este aquí no me gusta mucho cómo ha quedado pero bueno cabinas como siempre escasean me tendría que haber guardado alguna pilas tengo nada poquísimas necesito pilas a tu tiplén joder vaya a ver cañones ya también empiezan a escasear vale motores por favor autores por favor vale aquí algo de baterías no algo de esquina vale que nos falta pues dos este cañón y aquí como no voy a ojo no mierda no voy a encontrar la que necesito pues creo que necesito cabinas en su de fin en su defecto no tengo cabinas tío tengo muy pocas y además no 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 conviene poner el cabina pues pilas necesito una t de pilas y no la tengo pues está y listo y ya está y acabamos la nave en primer lugar bueno no ha sido ni mucho menos perfecta tenemos muy 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 pocas cabinas muy poca carga pero el objetivo es sobrevivir vale y con estas cabinas es difícil que sobreviva pero es fijaros es que madre mía este 1 2 3 4 5 6 7 8 10 cabinas la natasha se han dado de tortas por las cabinas y creo que lo voy a pagar caro pero bueno en fin espero llegar al objetivo vale tenemos la zona contaminada que es esta creo que en ese sentido no hay nada que haya quedado inutilizado vale porque el escudo funcionará el cargamento se puede cargar los cañones funcionan y estamos pilas tampoco tengo muchas tengo 357 para una nave de clase 37 pilas es es basura aparte fijaros que tengo tres motores chetos vale pero bueno en fin no creo que vaya bien encima el viaje son 20 cartas pero bueno vamos a rezar una de maría y y ver qué pasa de momento cargamento cargamento no sé si ir vamos a ver creo que no voy a pasar de cargamento mi único objetivo es llegar a salvo así que no me interesa el cargamento para nada no voy a perder el tiempo esto él no irá por cargamento me supone sacarle ventaja al salán así que me va bien a ver voy a tener que gastar pilas y quiero salir bien de esta batalla dos pilas me quedan 5 y quedan 18 cartas esto pinta fatal no es por nada pero pinta fatal en cuanto a pilas me lo montado fatal y eso que cabina ser lo que menos tengo mar para no tener que usar pilas en los motores voy a intentar sacarle toda la ventaja que pueda el segundo vale así que no voy a ir a buscar ninguna mercancía lo que pasa es que el segundo el cabrón tampoco va por mercancías así que no consigo separarme de él pero bueno de todas maneras tampoco tengo por qué ganar no pasa nada si me adelanta que me adelante no voy a gastar ninguna pila en motores ninguna me van a adelantar bueno pues que me adelanten mi único objetivo sobrevivir bueno qué pasa a natasha va a por la nave abandonada me alegro por ti bueno casi prefiero ir en segunda posición así no tengo que gastar pilas pues sí la verdad es que si eso no una buena idea pero ahora recupero la primera posición vale no voy a ir a buscarlo de hecho no puedo aunque quisiera el tercero si tiene suficiente tripulación esto me viene bien porque como haya una carta de zona de combate esta gente se está quedando sin tripulación así que quizás no sea el peor de todos sabotaje aquí quién es el que tiene menos yo vale aquí me pueden joder la partida por completo de hecho me la han jodido bueno no te creas he perdido una sola pieza que no me ha supuesto una gran pérdida tengo tuberías expuestas pero no he perdido nada grave en caso de viento solar pues perdería bastante velocidad pero tampoco ha sido para tanto aquí no voy a buscar nada tengo el segundo pegado al culo en cuanto tenga una leve ventaja me va a adelantar pero casi lo prefiero aquí lo he meditado mal y casi prefiero quedar por detrás tendría que haber ido a buscar algo bueno esta es la peor carta de todas zona de combate el cano tiene menos tripulación me quitan carga pero no tengo así que no se pueden llevar nada no tengo carga se llevan pilas guau chaval cuántas pilas se llevan cuatro pilas tío en serio me dejan con una madre mía tío es que lo he hecho fatal eh lo he hecho fatal una pila y quedan 10 cargas quedan 10 cartas me queda una pila tío arni tiene menos tripulación no era yo el que tenía menos no y espérate que tengo que gastar pilas vale me van a penalizar otra vez en serio el cano pierde vale me disparan genial bueno tengo escudos y pero tengo que gastar pilas madre mía pero tío yo no sé cómo mejorar tío ahora va a quitar un cañón bueno venga no pasa nada el objetivo es que llegue la carga si nos destrozan la nave que no la destrocen ahora van a venir las cartas de meteoritos y me voy a reír un rato pero bueno así es más divertido vale ahora me van a volver a destrozar y todo por ir en primer lugar es que soy gilipollas bueno voy a gastar la última pila por lo menos no me hacen nada nueve cartas madre mía madre mía bueno ahora mi oportunidad de que me adelanten y dejar ya la primera posición que soy imbécil tendría que haber salido el cuarto si lo llevo a saber soy idiota si tengo que repetir esta misión voy a salir el último lo único que me interesa es que llegue la mercancía es el objetivo de la misión hacia abierto vale adelantarme por favor adelantarme sigo segundo quiero ser último bueno ahora es cuando viene el momento de la verdad bueno sigo teniendo bastantes cañones que me defienden vale no estoy tan mal pero no tengo pilas y claro los cañones dobles ya no sirven sin pilas así que jaja jiji pero bueno tengo escudo también pero tampoco me va porque bueno en realidad son cañones son meteoritos pequeños las tuberías expuestas son las que te pueden joder que tengo unas cuantas por cierto aquí hay una que hay otra bueno no hay tantas vale ok hemos sobrevivido a la lluvia de meteoritos que por cierto era bastante bastante larga hacia abierto venga adelantarme dejar me dejo adelantar bien soy tercero ahora se viene algún pirata matarlo vosotros que yo no puedo que vale epidemia creo que aquí no me no me penalizan porque entre otras cosas no tengo prácticamente tripulantes bueno los piratas que se los carguen los de arriba bueno al final pues voy a lograr el objetivo que era sobrevivir es un poco de manera un poco lamentable pero eso es lo importante vale creo que me lo darán por válido no lo importante es llevar la carga no me pedía ningún requisito más bueno ahora por sacar algún crédito sí que podríamos ir a un planeta no a ver voy a ver un momento que cargas tengo que que el contenedores tengo cuatro contenedores normales y y me puedo elegir entre estos dos creo que voy a ir a este porque tiene una caja amarilla una caja amarilla aquí sólo aquí no hay ninguna la amarilla vale más que las verdes y la roja no puedo cargar las porque no tengo contenedores rojos aquí por lo menos recuperar un poco los créditos perdidos porque tener por seguro que que este viaje me va a salir caro porque me va a penalizar el juego con los fallos bueno tampoco tantos vaya que agradable sorpresa me habían dicho que vendría a entregar material para el experimento pero no que lo trajeras tú ha ido bien no parece que el cargamento está intacto vale buen trabajo aquí tienes tu dinero bueno aquí me dan 25 créditos ojo que no está mal más lo que me haya sacado yo aparte que no será mucho la verdad porque más bien he perdido seis créditos por quedar tercero hombre si tengo bastantes créditos bueno estos son los que me ha dado la mecánica más otros por derrotar algún pirata algo de cargamento pues hoy en realidad no ha ido ni tan mal casi gano todo y todo bueno ganar no y luego claro me ha restado cuatro piezas perdidas pero bueno 47 créditos no lo hubiera imaginado pensé que iba a ser esto un desastre y al final bueno esta misión en sí no es tan complicada es un poco simplemente tener un poco la picardía de que no te rompan la mercancía de isótopos bueno ahora que estamos aquí habrá que pedirle a la mecánica su recomendación qué tal te gusta trabajar para como sea no está mal me alegra saberlo será mejor que vuelva al trabajo encantada de hablar contigo oye antes de irte has tenido tiempo de pensar en esa nave de clase 3 con un saliente adicional para cañones el diseño estándar de clase 3 ya tiene tres salientes no te olvides de los laterales y no se podrían añadir otro más en la parte delantera si ya entiendo en principio debería funcionar haremos una cosa habla conmigo la próxima vez que pases por la fábrica y te regalaré un diseño como el que me has pedido vale pero y la recomendación tío no era aquí donde tenía que ir tío bueno creo que creo que ya me creo que ya se ha cumplido he cumplido vale vale y ahora habría que ir aquí creo que vamos a ir directamente con una teletransportación vale vamos a ir para no tardar tanto vale aquí a la exclamación amarilla que es donde tenemos que hacer la otra misión son 20 créditos pero bueno el dinero en principio no lo necesito para nada ya estoy aquí vale vale vamos a hablar con el instructor y nos pedirá una misión para conseguir pues eso lo que necesitamos pero si es mi novato favorito lo estás haciendo muy bien estoy pensando en unirme al club dorado en serio te has dado prisa aún te recuerdo como aquel niño que no sabía soldar una cabina a su nave aunque yo siempre he sospechado que tenías talento necesitas mi recomendación exactamente para que te admitan en el club no me digas que eres socio claro que lo soy qué crees que hago cuando no hay novato rondando por aquí sentarme a comer pizza aunque no te lo creas participó en el transgalactic 3 todos los años una vez casi gané el nivel es muy alto sabes quizás este año nos enfrentemos ya te voy a borrar esa sonrisa de la cara de un quiero decir que ganaré con mucho margen entonces podría darme esa recomendación porque no hace mucho tiempo que no entrenaba a un novato tan prometedor vale ya la tenemos claro no he conseguido solo solo quería que vieras lo que he conseguido buen trabajo no a todos sabes arreglarte las bien ahí afuera no he conseguido la de la mecánica bueno ya veremos lo mismo luego me la dan a lo mejor aquí volviendo fijaros que ha salido esta exclamación amarilla a lo mejor me la dan aquí en lugar de la mecánica directamente aunque no tiene mucho sentido bueno vamos a teletransportarnos por cierto esta no me han pedido nada a cambio vale ha sido directo el instructor me ha dado la recomendación del tirón así que más rápido vamos a ir a elitia no puedo viajar directamente pero hay una lanzadera aquí en el planeta marrón que es lo más cercano a elitia así que vamos a teletransportarnos al planeta silencio y ahora sí desde aquí podemos ir a elitia viajando con una nave de clase 2 y bueno pues aquí simplemente para el relax vamos lo grabaré porque no vamos a hacer una nave pero en plan un poco relajado vale no nos vamos a exigir demasiado vale aunque bueno siempre me pongo bastante enfadado lo sé pero bueno el caso que vamos a ver qué tal sale ya a ver bueno cuando es de clase 2 ya no veo mucho las cartas intento hacer una nave todoterreno y no me preocupo demasiado esta me gusta a ver esta aunque no soy muy de cargamento esta me puede me puede oxigenar un poquito así que bueno la vamos a poner ahí está la podemos poner aquí está aquí a ver bueno ahora me he jodido la la bastante con esta vale aquí necesito cabinas y pilas pilas piletas vaya hombre vaya mierda de piezas que me están dando esta me la quedo me la quiero quedar pero amigo esa no de story in a country bueno esta no me gusta mucho no nada y del pelo hay algunas que casan muy mal está la vamos a poner porque aunque vale a ver la cabina la vamos a poner de aquí ahora podemos poner aquí aquí vamos a poner esta podemos poner aquí aunque no me gusta prefiero poner está aquí cuánta colega a ver está así está no está me la como yo bueno nueve main aquí necesito velocidad como diría bueno ya estoy diciendo tonterías bueno siempre las digo vale está aquí bueno a ver joder macho tío qué puto desastre necesito pilas no más y las no más marca no más ahora está la vamos a poner aquí aunque no me gusta porque si no me va a quedar sin pilitas necesito una de cuatro que me saque un poco de éste es garabis a ver necesito cualquier word ever zinc qué te parece esto más bastantes tuberías expuesta pero es un mal menor aquí necesito necesito cabinas tío what the fuck cabinitas de belén ole holanda ole holanda ya se fue vale que me dices del tiempo que pasa en tu pestañeo bueno no hay mejor yo la vida necesito algo de de algo en debe holy brome vamos a poner aquí aunque sea no me hace mucha gracia pero bueno qué le vamos a hacer si nací en el mediterráneo estoy cagándola bastante tío estoy cagándola bastante tío pero un motor ct de estos culan de gang vale tío no sé tío a ver una t una t una t de de cabina una t de cabina una t de pilas ole doritos no me va whatever madre mía bueno qué hacemos no esto me da epidemia de la urticaria está tío no o sea de verdad de la buena tío estoy tardando un lustro en acabar la nave como cuando arriba a casa de mereche un premio ole qué bueno ole qué bueno me faltan dos colega pim pam pum bocadillo de atún ole madre mía niño se viene se viene flawless victory un poco de carga chico no te hagas venga segunda posición campeón no he puesto escudos eh whatever you say voy a acabar el último por no cerrar bueno tío vale si que más da tío este viaje es de relax me lo tomo demasiado en serio bueno venga 12 cartas bueno vamos segundos vale zona de combate quien pierde alienígena turquesa pierde por tener malas armas le retrasan siguiente vale necesito usar pilas si no quiero quedarme atrás y aún así voy a perder así que no voy a gastar las pilas porque voy a perder de todas maneras soy muy negativo siempre positivo a ver pero le obligaría a usar pilas a este pero las va a usar y voy a perder igual así que no las voy a gastar que quieres que te diga pierdo y se acabo vale me quitan eh pilas hijos de perra tendría que haber gastado las pilas seré imbécil ay dios que imbécil que soy me quitan dos de la otra manera hubiera gastado una bueno hubiera gastado las mismas eh creo pero bueno hubiera puteado los otros porque venga ya tengo menos tripulación venga destrozame la nave no tengo escudos bueno da igual este viaje es un viaje de placer pero la estoy cagando bien eh puesto poca tripulación mala venga vamos venga vamos rompeme más la nave venga otro a solo dos que bien 10 cartas bueno como si es un viaje de placer pero como mi nave no llegue al destino tengo que repetir el viaje y eso no me hace ni ni puñetera gracia así que lo mínimo es llegar al destino que quizás me convendría ir el último bueno venga vamos a ralentizarnos un poco precisamente iremos a por mercancía y así me adelantará el tercero y paso a la tercera posición y era la segunda y cargamos un poco de créditos que buena falta me hace porque al final voy a perder hasta dinero en este viaje bueno meteoritos si vienen fuertes por la derecha ojito eh donde tengo tuberías expuestas así que puede haber aquí la de San Quintín a ver ese me ha rozado el culo otro potente que me va a reventar ya lo veo por donde viene ahí está pierdo un motor y el último que también viene por la izquierda a ver si me salvo de este por lo menos amigo ala venga 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 vamos que bien colega es que tengo una suerte de cojones eh madre mía que suerte que tengo colega es que peor imposible no gasto ni las pilas ya que me da igual solo quiero llegar al objetivo y fuera ni los gasto venga no voy a gastar que desastre de vuelo eh lamentable pero bueno como no tengo por qué hacerlo bien para que al final voy a perder créditos pero bueno a ver lo que me ha fallado de la nave es eso es ha sido un cúmulo de cosas negativas vale porque tenía poca tripulación también los motores también me han fallado no tenía demasiado no me lo puedo creer pero bueno han hecho naves más potentes que la mía es increíble a nivel de motores es que lo mejor que he hecho ha sido los cañones desde luego es lo que más lo que mejor se me da pero bueno no es suficiente vale aquí me pueden volver a castigar bueno por lo menos en cuanto a motores o sea en cuanto a cañones no sigo siendo el puto amo a pesar de haber perdido dos o tres aquí me vuelven a robar pilas aquí me vuelven a robar pilas ah no se llevan prefieren llevarse las cajas amarillas que bien que buena gente vale ah no que encima quieren pilas no te lo pierdas encima quieren pilas ah quieren una pila vale quieren una pila y quieren cajas es que no no le bastaba y ahora pues vuelvo a perder y y me van a disparar a ver que divertido a ver donde caen los disparos porque me hace gracia porque cuando fijaros a mi siempre me impactan sus disparos en cambio cuando esto le pasa a los NPCs esto cuando le pasa a los NPCs se salvan siempre y yo nunca me salvo es que donde está aquí el factor azar macho vale eh tengo que gastar una pila ah no espérate vale repetir el vuelo muy bien tengo que repetir el vuelo en serio tío pero que esto que es tío vaya puta mierda de juego colega no creo que a lo mejor me salvo como la última sea de puede que llegue puede que llegue de manera de manera milagrosa puede que llegue pues pues llego llego he llegado no tengo motores pero se ve que la inercia pues me lleva me lleva por el espacio así que he conseguido llegar creo eh si aunque lamentablemente voy a perder hasta créditos pero me da igual el objetivo era llegar sea como sea y lo he logrado y bueno al final no se si habré perdido dinero porque he sumado algunos créditos no se como pues si he ganado tres créditos fíjate al final a pesar del desastre he ganado tres créditos pues mira a ver el juego hay viajes que no no hace falta hacerlo bien vale ahora si que aquí a lo mejor nos piden una misión complicada bueno vamos a hablar con el hombre de negocios que debe ser socio también del club dorado oh si eres tú no sabes cuánto me alegro de verte me han dicho que hay un socio del club dorado en este planeta ah deben referirse a mí eh tú también eres caminero de élite bueno es un honor conocer a semejante prodigio del transporte galáctico vamos vamos sabes de sobra que no soy camionero pagué para que me admitieran en el club jajaja si un hombre tiene dinero puede comprar fama gloria honor y aún le sobrará calderilla para ir a cenar a un buen restaurante que cachondo siempre se está riendo supongo que quieres una recomendación para entrar tú también no podías no podías haber elegido mejor momento para venir necesito que me hagan un favor sabes ya hemos hecho esto antes es casi una tradición no me lo digas no me lo digas te tengo que escoltar el éxito de mi negocio depende en gran medida de que las especies alienígenas no hablen no hablen entre ellas así nunca descubrirán que como decirlo ciertos tratos no han sido precisamente a su favor ahora bien resulta que han empezado a relacionarse sabías que los alienígenas de color turquesa tienen a un experto en lingüística en resumen me han prohibido entrar en silencio y ese planeta violeta así que estoy encerrado intenté escapar a través de una ruta que no conocen pero no soy tan buen piloto ahora que estás conmigo seguro que lo consigo trato hecho ya sabes cuáles son las condiciones aunque técnicamente esto no es una ruta comercial vale sabía que no me dejarías tirado estoy deseando que empiece nuestra siguiente aventura y salir de una vez de este miserable planeta bueno pues entonces el objetivo es escapar pero en sí tenemos que protegerle porque este tío construyendo naves es un desastre vale y tenemos que escapar al laboratorio como sea bueno esto tiene pinta de ser jodido esta misión sí que a lo mejor esta misión sí que a lo mejor va a ser complicada yo creo que casi a pesar de que bueno el episodio no está siendo todavía muy largo yo creo que es un buen momento para dejarlo no vaya a ser que esto no cabe bien y bueno ya lo dejaremos mejor para el siguiente episodio vale así que bueno si te ha gustado el vídeo dale a like compártelo y suscríbete a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Galaxy Tracker hasta luego